Cuando los grandes héroes del mundo Ok, ¿cuál es la secuencia para desactivar esa bomba, Arnold? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Está Lone? Esas no son palabras. Alguien, por favor, que alguien me diga la secuencia para desactivar esa bomba, tú, Staten. ¡Oye, oye! ¡Soy no soy Tata, ¿quiere? ¡Demonios! No tenemos tiempo. Te llamaré a Sean Connery. ¿Aló, Sean? Bueno, ¿qué quieres decir? ¡Adi, still! ¡Demonios! Mueren todos juntos. Un nuevo héroe que de seguro has visto en cuatro películas debe responder el llamado. ¡La agencia te necesita, Rocco! De nuevo. Ya no estoy con la agencia. Ya les dije que estoy retirado. De nuevo. ¡Mataron a tu esposa! Aburrido. ¡Se llevaron a tu hija! Lo vi antes. ¡Hay una bomba en el centro de la ciudad, Rocco! Ese lugar es una mierda. Nada de lo que digas me hará cambiar de opinión. Esta vez. ¡Asesinaron a tu perro! Eso se ha hecho una sola vez, ¿verdad? Sí, eso creo. Al fin algo nuevo. Él tendrá que luchar con un nuevo grupo de chicos malos. Cada uno con una cualidad muy temible. ¡Dina Karano! ¡No! ¡No, no, no, no! Ustedes saben las reglas. Dos a la vez. Máximo. Muy bien. Elijo la pendeja científica y el ruso calladito para empezar. La cantidad de caídos es enorme. ¡Oh, Dios! ¿Por qué hiciste esto? Ellos mataron a mi perro. ¿En serio? Hay como 50 personas muertas ahí. ¿Crees que la vida de tu perro es más importante que 50 vidas humanas? Amaba a mi perro. Ok, quizás ellos también tenían perros. ¿Qué hay de sus perros? Oh, no. Yo no había pensado eso. ¡No! ¡Vive! ¡Vive! ¡Vive, maldita sea! ¡Ven aquí! ¡Viva por sus perritos! La tensión es intensa. ¿Puedes dejar de apagar y prender la luz mientras tocas una sola tecla del piano? Oh, lo siento. Pensé que se vería genial. ¿No? Ok, lo siento. Pararé. El amor es sexual. ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? Te iba a dar un beso. No estoy de ánimo. Literalmente vi gente ardiendo hasta morir y aún siento su olor a carne asada. Y eso me enciende mucho. Estoy traumatizada y hay un tipo muerto justo ahí. Tengo estrés postraumático. Relájate. Tengo condones. Este verano. Cada película de acción de siempre. Quizás esta película apeste en los Estados Unidos, pero definitivamente será un exitazo en el extranjero. ¡Gracias, China! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué apertón de película! Si aún no han visto cada fiesta en la piscina de siempre, hagan clic en el recuadro de la izquierda. Y si tampoco han visto libros con un cambio de letra, hagan clic en el recuadro de la derecha. Y un abrazo, chicos. Los queremos. Adiós. Oigan, ¿cuándo sacan la versión torron de esta?